Evangelio del día 10 de enero Es palabra del Señor En aquel tiempo al llegar Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron Jesús se acercó La cogió de la mano y la levantó Se le pasó la fiebre y se puso a servirles Al anochecer cuando se puso el sol le llevaron todos los enfermos y endemoniados La población entera se agolpaba a la puerta Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían no les permitía hablar Se levantó de madrugada se marchó al descampado y allí se puso a orar Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron Todo el mundo te busca Él les respondió Vámonos a otra parte a las aldeas cercanas para predicar también allí que para eso he salido Así recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios Palabra de Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!